Vamos a cambiar de tema y vamos a dar cuenta de un nuevo aumento de PAM, del Centro de Almaceneros y de la Cámara que reúne a los panaderos en Córdoba, da cuenta de un nuevo aumento que ha impactado al menos en la ciudad de Córdoba con nuevas escalas de precios. ¿Qué pasó en Río Cuarto, por ejemplo? Bueno, vamos a hablar con una de las propietarias de una de las panaderías aquí en la ciudad de Río Cuarto, que temprano en la mañana daba cuenta a nuestro móvil, Sabrina Mensa, propietaria de la panadería, que aún no ha impactado el aumento de PAM en la ciudad de Río Cuarto. Esto nos decía. Todavía esta semana no impactó, pero seguramente ya la próxima semana venimos avisados, así que seguramente que va a aumentar un 15%. Claro, porque se hablaba precisamente de Córdoba Capital, entre un 13 y un 16, seguramente se puede llegar a promediar esa cifra en Río Cuarto. Y sí, cuando aumenta esa cifra en Córdoba, nosotros aumentamos de igual manera. ¿Cómo vienen siendo los precios hasta acá? Por ejemplo, pan francés, pan mignon, criollos. Bueno, criollos son 1.500 pesos el kilo aproximadamente, pan francés 550, factura 120. El Corvo, por ejemplo, le sugería 180 pesos la unidad, está en 120 aquí en Río Cuarto. Aquí en Río Cuarto la mayoría está entre 120 y 150, seguramente, bueno, a 180 como que para una factura. Es un poquito mucho, pero... Generalmente Córdoba como plaza es de tener los precios más elevados que aquí en cuanto a panificación. Un poquito más puede ser, no mucho, pero sí, puede ser un poquitito. Bueno, por ejemplo, el precio del pan ahora como para hacer un repaso, ¿a cuánto están los precios ahora? Bueno, yo los tengo el kilo 550 pesos, pan italiano y pan mignon, ya sea común o consalvado. Bien, si uno va sacándole cuenta de lo que hay en Córdoba, es bastante más barato incluso. Y bastante más barato, sí. Bueno, ¿y pan negro hay mucha diferencia por allí? Acá en esta panadería no, nosotros cobramos el pan negro al mismo precio que el blanco. Bien. ¿Se notan los impactos o la gente ya es como que han naturalizado por allí el mismo proceso inflacionario y sigue comprando igual? El impacto se nota la primera semana del aumento y ya después como que todo se normaliza y la gente está acostumbrada, ya ni pregunta precios. La gente está acostumbrada a los aumentos permanentes, ya ni pregunta precios, decía recién la propietaria de la panadería Mensa, ¿no? Con valores distintos. El kilo de pan 500 pesos, en Córdoba ya está a 700. A diferencia de los criollos comunes, por ejemplo, que acá ya están a 1.500 pesos y en Córdoba con el aumento están a 1.400. Fíjate vos la diferencia, es como bastante anárquico el tema del precio del pan, que por ahora, según esta propietaria, dice no haber impactado. El aumento que sí rige en Córdoba, pero a partir de la semana que viene, seguramente se verá un aumento reflejado entre el 3 y el 16% en la panificación aquí en la ciudad.